Bienvenida, Paola, a esta entrevista de caso de éxito de la importadora Montecarlo. Queremos saber cuál es tu cargo, Paola. Montecarlo... No, ¿me puedes corregir? No, está bien. Importadora Montecarlo, les estoy comentando que la importadora Montecarlo Motors, como lo dijiste, está bien. Ah, ok. Falta, me faltó el Motors. ¿Cuál es tu cargo, Paola, en la empresa importadora Montecarlo Motors? Coordinador de talento humano. Es decir, aquí custodiamos toda nuestra gente, todo su dinero y garantizamos que lo reciban. En resumen, lo que hacemos en el área. Sí. ¿Y cuántas colabores son actualmente en la empresa? Nosotros somos tres razones sociales. En las tres razones somos una empresa pequeña, pero con unos deseos inmensos del ser muy grandes. Y manejamos tres razones sociales para un total de 54 personas actualmente directas. ¿Y hace cuánto están ustedes con Book? Nosotros iniciamos con Book en el mes de marzo, de este año, de marzo de 2021. Iniciamos el proceso con Book. ¿Y cómo ha sido el proceso de implementación de la plataforma en la empresa? Bueno, nosotros veníamos de sufrir con la nómina. De sufrir era que el tema de que no nos cuadraba, de que las incapacidades, que el procesamiento, que una cosa, que la otra. Y llega Book, mágicamente, a nuestras vidas. Y encontramos que Book nos daba soluciones prácticas, un ambiente fácil y comenzó el proceso de implementación. Experiencia vivida, el proceso avanza en la medida que uno como empresa, y hablo desde la importadora de Monte Carlo, de uno como empresa cumple los compromisos que se pactan con el líder de proyecto. La persona que tuvimos, que es María Fernanda, ha sido la persona espectacular. Trabajamos muy de la mano con ella y los compromisos se cumplieron a tiempo. Tanto así, que aunque nosotros salimos en vivo con la nómina en el mes de mayo, nosotros ya para marzo, abril, estábamos liquidando nóminas en Book. O sea, fue el proceso muy rápido, a pesar que implementar, el manejo de los archivos, subir los históricos, porque además no comenzamos en un año completo. Fue un proceso muy agradable, muy bonito y de mucho acompañamiento. ¿Y cómo fue la recepción de los colaboradores una vez estuvo integrado el software? Todavía lo mastican, porque veníamos de hacer nuestros desprendibles manuales, hacer un archivo en Excel, enviarlos. Después tuvimos un software que no nos funcionaba muy bien, entonces los desprendibles no se descargaban, o era de difícil acceso, o no cargaban. Entonces, bueno, tuvimos miles de dificultades. En este momento ellos aún están masticando el poder en saber que a su correo tienen, que ellos se pueden autogestionar. Que tienes un correo donde puedes entrar, donde puedes descargar tu desprendible de nómina, donde a futuro vas a descargar otro tipo de plantillas, donde puedes conocer detalles de tu nómina. Por ejemplo, nosotros generamos comisiones por venta y generamos los extractos de comisiones. Y antes también era un problema de envíeselo a cada uno, remíres que si el correo no le llegó y demás. Y actualmente esos documentos soportes se suben a la página del colaborador. Entonces, aunque muchos de ellos lo mastican, a otros han sacado mucho más el jugo, certificados de ingresos y retenciones, los extractos de las comisiones, tener a la mano su desprendible de nómina. Pues digamos que en las personas que lo han explorado ha sido muy ganador. Cambiando el chip, porque veníamos además de hacer un cambio periódico en el pago del proceso. Entonces, aunque generamos dos pagos en el mes, hay un anticipo y una liquidación de nómina. Entonces, entender un poco cómo entiendo yo el desprendible ha sido también un proceso. Pero en general ha sido muy ganador para las diferentes áreas, especialmente para los líderes de proceso. Ha sido interesante ver que hay procesos que se pueden automatizar, que optimizan los tiempos del mismo proceso de nómina. Y de eso te iba a hablar un poco. ¿Cómo describes tú la eficiencia en la aplicación del software en la importadora? ¿Qué tan rápido te parece que se pudo llevar a cabo? Te lo voy a hablar de tiempos en varias cosas. Liquidación de nómina y seguridad social. En una liquidación de nómina, fácilmente yo me estaba demorando dos días. Fácilmente, subiendo novedades, liquidando, probando que el archivo generara los procesos contables respectivos y demás. Hoy nos estamos demorando casi medio día en las tres nóminas. Entonces, ahí te estoy hablando de una optimización de tiempo increíble. Tema de seguridad social. La seguridad social en el software que teníamos antes no nos descargaba un archivo plano para poder subir la seguridad social. Para poder subir la seguridad social. Perdóname la interrupción que me estaban hablando. Para poder subir la seguridad social. ¿Eso qué significaba? Que nosotros teníamos que entrar colaborador por colaborador y grabar las novedades. Aunque es una nómina pequeña, 54 personas, fácilmente te puede estar demorando varios días por las diferentes novedades. Y adicional por los temas de las fechas de pago que tiene la seguridad social en Colombia. Entonces, vamos a sacar la más rápida. Sacamos la siguiente. Entonces, son diferentes cosas. Hoy, yo tengo una nómina que estoy haciendo en medio día. Máximo un día por las diferentes novedades que se puedan presentar. Y te estoy hablando que un día estoy exagerando en tiempo. Que en la medida que ya cierro mi proceso, automáticamente me está sacando una seguridad social. Que yo ya subo por un archivo plano. ¿Y eso qué significa? Que de una semana, que yo tenía que dedicar a nómina, una semana, lo estoy haciendo en máximo dos días. Pero si lo miras desde temas de optimizaciones de tiempo, en temas de proceso, ha sido súper ganador para nosotros. Porque el proceso actualmente lo hacemos una vez al mes. Y nos estamos ganando cinco días de tiempo. Días. Cinco días de tiempo. Entonces, se podría decir que tú eres una fan del módulo de nómina electrónica de Book. ¿Qué tan fan te consideras? Soy una Booklover. Soy una Booklover 100%. Donde esté, es una experiencia que voy a estar contando, que voy a estar compartiendo, que recomiendo al 100%. Porque además es un software muy fácil y muy amigable. De hecho, cuando tú necesitas alguna información, tú misma la puedes armar. Entonces, es un tema de donde uno dice, bueno, ¿qué chaval? Necesito este informe. Ah, venga, lo saco. Ah, que un tema de ausentismo. Venga, lo saco. Ah, que mira que hemos hecho la tarea bien y pusimos las incapacidades y pusimos los códigos de las incapacidades. Hagamos el Excel para hacer el estadístico. Para hacerlo, antes teníamos que coger el archivo de incapacidades, alimentar one by one y sacar el estadístico. Descárgueme esta información y ya simplemente grafique y queda súper genial. Entonces, si tú me preguntas, sí, soy una book lover 100% y la recomiendo. Si hubiera una medición del mil, te lo recomiendo al mil. Y digamos que si tuviéramos que nombrar tres beneficios, nos hablaste del ahorro del tiempo. También te escuché nombrar que era muy amigable la plataforma y que otro beneficio pudiéramos incluir en esa lista de tres. Bueno, son, ¿qué te dijera yo? Es que el tema de tiempos, optimizamos tiempos, optimizamos procesos. Entonces, ¿qué más le colocaría yo a eso? La facilidad, digamos que en ese tema de facilidad lo que tú puedes decir es que te saca informes que eran muy difíciles de armar porque tenías que tener muchísimos caminos. Entonces, book, normalmente los programas de nómina o cualquier tipo, tiene uno que tener un programador que adicional, que no es contador, que no es psicólogo, que no maneja esto. Y tú le tienes que transmitir a esa persona, mira, yo necesito que esto, me calcule esto para que me dé esto. En book tú le dices, no, mira, yo necesito que me haga esto. Ah, sí, coge el concepto, coge y hágalo. Entonces, también nos minimiza un poco, nos optimiza el tiempo en cuanto a creación de conceptos. Tú sabes que en una nómina de un mes a otro se pueden generar conceptos que, no, porque vamos a generar un bono por viaje a la luna. Ah, viajamos por viaje a la luna, listo, venga, se lo manejo. O sea, es muy fácil, no necesitas tener una, como un conocimiento en lenguajes de programación para lograrlo hacer. Lo único que necesitas es tener una lógica para saber cómo armarlo. Entonces, si tú me preguntas, te reta, de alguna forma te reta a tu lógica para que puedas lograr el resultado. Ok, entonces, tú estarías de acuerdo si decimos que book es un aporte a la empresa para ayudarlos en una transformación digital. Tal cual. Mira, Monte Carlo es una empresa muy joven y te refiero, aunque ya lleva 23 años en el mercado, el book de personal está, bueno, tenemos de todos, desde el 19, 40, 50 años, pero nuestro nicho está, nuestro nicho fuerte está entre los 20 y los 26 años. Y estos chicos son así, o sea, estos chicos es, venga, yo le doy clic, o sea, la vida está un clic, y book, le da uno la nómina a un clic, y es súper fácil. Entonces, sí, nos ayuda a la transformación, nos ha ayudado a todo este proceso digital, porque, digamos que yo, no estuvimos al 100% de la pandemia, por lo que comenzamos este año 2021, pero sí nos dejó muchas inquietudes de lo que queríamos lograr para facilitar la vida de nuestra gente y nuestra vida cuando la vida fuera normal o siguiéramos de la misma forma. O sea, digamos que tú hablan de una nueva normalidad, para mí no vamos a ser nunca normales, a mí me gustaba la vida anterior, pero ya esto nos va a acompañar para el resto de la vida. O sea, que digamos que esta situación de pandemia va a cambiar, pues va a pasar algunos años para que eso suceda, pero nos va a acompañar para el resto de la vida. Eso significa que en la medida que este mundo se transforma y que pasan tantas cosas, asimismo la velocidad del proceso tiene que ser. Book tiene eso, Book se transforma en la velocidad que demanda el proceso, que demanda la organización. Entonces, tiene una facilidad de transformación y de adaptación que, digamos, yo no es que sea la generación de la guayaba, pero sí te puedo decir que hay momentos en los que a uno le cuesta mucho más esos procesos transformacionales y Book te permite que sea muy fácil la transición. Entonces, ¿consideras que Book los ha ayudado durante el teletrabajo? Claro que sí, porque nos acerca la gente. Nosotros, por ejemplo, Book, la información suele ser muy, en todas las empresas, esa información es muy confidencial, porque además estamos hablando de los parámetros que tienes tú para una persona en la contratación. Los accesos que nosotros teníamos anteriormente eran accesos que tenían que ser sí o sí dentro de un proceso de teleintranet de la compañía para que tú pudieras tener acceso a la diferente información. Porque es una nube que me permite otorgar los permisos a nuestra gente de lo que yo quiero que esa persona vea, sin exponer la información de los demás. Entonces, cuando me dices que sí en el teletrabajo, claro, porque es que yo le puedo decirle a la persona, mire, ahí está su información y yo simplemente le digo, mire, usted lo que va a poder ver es esto, esto, esto y esto, y nos facilita la vida y nos toca, señores de sistemas, de tecnología, mire, por favor, actime y le darte permiso, conectlo a la VPN, no, sino que sí nos ayuda, nos optimiza y nos acerca a la gente en unos procesos súper sencillos. Entonces, ya para terminar, ¿cómo sería tu recomendación para una empresa que estuviera pensando en unirse a los clientes de Book? Bueno, si a mí me llega, porque además uno tiene muchos contactos, entonces uno dice, le llega a uno el compañero, la persona, tú escuchas, no, mira, que es que mi nómina, que es que esto es terrible, ya te tengo la solución, www.book.co y ahí, tú tienes toda la solución de tus manos. De verdad, le recomendaría el 100% y te le digo, mira, a mí me ahorra 5 días del mes hacer una nómina, 5. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo hago? En medio día. En medio día. En medio día. De 5 días pasamos a medio día. O sea, de una semana pasaste a medio día. A medio día. O sea, es una cosa que a mí me dice, ahora tengo medio, tengo 5 días que tengo que buscar otras actividades que fortalecen el proceso. Dijo, dijo una de mis jefes, ahora sí podemos hacer lo que nos toca hacer, porque tenemos el tiempo de hacerlo y no estamos ahí que venga, que ponga, que quite, que organizes, sino que realmente se funciona. Es súper confiable. Es súper, súper compártelo. Les decía que es increíble la confiabilidad en los temas de cálculos. El miedo de todos los procesos es que cuando tú trabajas con el dinero de la gente, yo siempre he dicho que para mí una nómina no son los 15 o los 30 días trabajados, sino que cuando tú pagas una nómina, pagas arriendos, colegios, sueños, metas, y yo humanizo mi nómina. Book me permite generar como ese cariño y esa humanización de mi proceso. Entonces, parte de que optimizamos el tiempo nos acerca a la gente y la gente también siente que está haciéndose el cálculo como es. Y ese es el miedo puntualmente de una transformación. Y el miedo es, y si no me lo calcula bien, mire que es que yo venía de esto, o que es que mire que aquello. Entonces, cuando venimos de esos procesos transformacionales, el miedo más grande es que el cálculo no se dé como se deba dar. O que le paguemos mal una incapacidad, o que paguemos mal una licencia, o que paguemos mal un beneficio, o que este beneficio no me lo calculé como es. Te puedo decir hoy que yo hoy confío en Book como tú confiarías en un Excel. Confío, y de hecho, en Excel lo pienso porque la información te la das tú. Book ya tiene todo el sistema legislativo colombiano. Entonces, él dice, ah, pero si en Colombia hay esta legislación, ahí ya la tiene Book. Usted no le preocupe, usted no la tiene que parametrizar, que ya se la tengo. Entonces, no tengo que pensar en hacer 2.300 actualizaciones cada vez que hay una legislación. Qué buena entrevista, Paola. Te agradezco mucho por tus palabras tan generosas. Y nos encanta que seas una book lover. Totalmente book lover. Para servirte ya. Y muchísimas gracias por la invitación. De verdad, ha sido una de las experiencias en temas de implementación muy bonitas y muy sencillas. No tuve que trasnochar, te lo digo, porque en mí estuvo toda la responsabilidad del proceso de implementación y ya había hecho procesos de implementación y eran semanas muy largas donde trasnochaba, armaba los archivos, los archivos tenían todas las dificultades. Con Google la implementación fue súper fácil. Entonces, no solamente en temas de resultados corporativos, sino en el proceso que hay detrás, que es que la información sea real, sea veraz y sea de fácil manejo, también me ahorró muchísimas trasnochadas. Entonces, de verdad, sí, soy una book lover. ¿Y qué te parece si le ofrecemos a la manager de marketing, que es la persona que nos está pidiendo la frase, si organizamos una frase teniendo en cuenta lo que me dices, que antes te demoraba cinco días y ahora medio día? ¿Te sentirías identificada con esa frase? Sí, total. O sea, book te optimiza tu vida. Es un proceso donde te optimiza tu vida tanto desde lo laboral como lo personal. Le he echado como varias miradas de qué podría ser como esa frase que podía implementarse y que realmente le diera como la fuerza de la experiencia. Todavía no la tengo súper clara, pero sí podríamos irnos por el lado de las optimizaciones de tiempo, por el lado de la facilidad. O sea, podríamos irnos por ahí. Si tú me ayudas ahí con tu creatividad, sería súper chocada. Mira, a ver, book optimizó nuestra vida. Antes nos demorábamos cinco días en generar, ¿sí? ¿La nómina? Sí. En generar la nómina y ahora solo nos toma medio día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te parece súper chocada? Sí, súper. Yo se la paso a ella y cualquier cosa te escribo por WhatsApp. Y te deseo, Paola, desde ya la mejor de las suertes en tu vida personal y laboral. Y comienza, me imagino que a partir de la siguiente semana. De la siguiente semana. Ah, y te doy un tip. Las empresas del Estado están licitando y book les caería súper chévere para el manejo de la nómina. Ahí te paso, Lola. Muchas gracias, Paola. Te agradezco. Muchas bendiciones. Los voy a llevar en mi corazón por siempre y donde esté vamos a implementar book. Vas a ver. Gracias. Cuídate, bendiciones. Gracias.